Música Ah, sí, muy contentos porque muchas escuelas están participando, madres y padres de familia, están muy concurridos y muy contentos porque pues ya empieza lo que es la Navidad prácticamente y pues muy contentos todos y ahorita se nos va a agregar también el show Coca-Cola, ahorita por lo pronto está muy bonito esto, el año pasado hubo pero yo creo que va a estar un poco mejor este todavía, más concurridos sobre todo. Música 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 Música